¿Qué onda bocho? ¿Cómo andan? En este video les voy a enseñar un trucazo que estoy seguro que no sabían en dos Que es terrible ¿Cómo se usa este truco? Bueno, te ha pasado seguramente que estás defendiendo Vos en el mapa de Dust Estás por esta zona, pum, te canta que está pasando medio Los chabones que hacen, vienen acá, te tiran el típico humo De mid, DCT Para pasar por acá Y vos estás acá y no sabés qué hacer No sabés qué hacer, no tenés idea, empezás a shutear el humo Estás así desaforado porque no tenés ni idea de qué hacer Bueno, yo te voy a explicar qué podés hacer La primera, venga que reemplazo el humo La primera es ponerte acá Te subís Y si tenés la suerte de que a alguien le pinta pasar por acá En vez de pasar así, pasa abierto Lo vas a ver, tipo de acá, lo vas a ver al chabón Y ya cuando lo ves, le shuteás Pero eso no es lo que les voy a enseñar Eso es un mini consejito por si no sabías Y solo lo único que haces acá es quedarte quieto como un bot Pero lo que de verdad les va a servir mucho es esto Se van a venir cuando les tiran ese humo Se van a ir rápido acá, se pegan a esta escalera Acá, con un adeto, van a apuntar en esta esquinita De acá Clic izquierdo Miren cómo cae ¿Ven? Se ve todo Todo se ve Entonces se tiran el humo, venís acá Ahí, en esta esquinita Clic izquierdo Explota Y ya está Los ves Tenés un tiempo largo para verlos ¿Ok? Es muy sencillo Literalmente no hay forma que te salga mal Así que Nada Espero que lo usen Está rotísimo Posta, está muy roto Y nada No lo sobresploten Porque no lo van a parar de denunciar Pero Espero que les haya gustado Que le den like Me gusta Like me gusta Sí Todo Todo lo que Toda esa mierda Me estoy trabando Toda la mierda esa Que me sirve una banda Así que Nada Gracias